Lo prometido es deuda y ya me han llegado, bueno incluso he abierto ya el primero los fascículos para montar mi propio, que bien suena eso mi propio R2D2 de la colección que he sacado, Planeta de Agostini ya os dije hace unos días, bueno ya sabéis que ahora pues hago los unboxings, hago estas secciones, hago reviews y demás y ahora pues he empezado a hacer esto, lo voy a empezar a montar y os voy a decir, bueno pues que me parecen los dos primeros fascículos, que es lo que tengo de momento hasta ahora pues tengo que con mi tiempo ir poco a poco, lo bueno de esto es que tú te puedes administrar como quieras y así os voy explicando como va la experiencia pero no os engaño, no querían meterme de estos embolados porque aún, bueno en que me veo para montar lo último que tenía pero es que cuando vi la promoción, perdón que me veía, pero es que cuando vi la promoción del R2D2 es que bueno, o sea, es que es flipante, o sea, pensar que el bicho este cuando lo acabe de montar cuando lo acabe de montar, me va a pesar 8 kilos, o sea, bueno pedazo de réplica es que en los vídeos, bueno a ver si os puedo poner algo por aquí ahora en los vídeos, bueno, tiene control remoto con el móvil control de voz, que ya es flipante lo del proyector, que por cierto, mirad, aquí ya van las primeras piezas ahora os lo enseñaré, van las primeras piezas, aquí ya tenéis la parte del ojo o sea, esto es súper característico tiene un proyector, luego hay un sitio donde podéis guardar el sable láser bueno, el sable, lo que es la empuñadura del sable láser vale, pero lo que me he fijado, y que esto es bastante interesante es que mira, que incluye ya lo que son las herramientas o sea, guay, vale y ahora nada, lo cojo y abro esto bueno, ya lo había abierto, pero vamos a enseñar los dos ahora voy a mirar las piezas y lo que sí voy a mirar es lo que hay dentro del del R2, bueno, del R2 que hay en los fascículos bueno, tenemos aquí lo que son los dos primeros fascículos que tengo aquí encima vale, y los voy a ver con vosotros porque nunca había hecho esto, pero pues creo que es importante ver pues las piezas que van, cómo van ah, mira aquí, sobre todo la marca Disney que no se nos olvide de Star Wars ah, mira, mira, esto que no lo había comentado bastante interesante estos son los regalos que nos van a ir enviando a medida que nos vayamos haciendo la colección por cierto, para haceros la colección aquí abajo en los enlaces os voy a dejar pues un enlace para que podáis ir y si os queréis suscribir a esta colección de R2, pues os suscribís mira, pues mandan unas láminas hay una gorra, unas tazas hostia, la camiseta es guapa una camiseta de Star Wars esto sería como, esto debe ser como es el primer fascículo vale, es la guía de lo que es el primer oh, qué chulo, mirad mirad, qué chulo qué guapo de lo que va a ser el R2-D2 ay, le voy a poner hasta nombre Turito vale, mirad ah, vale, mirad lo que va en los fascículos que es muy interesante dice construir la galaxia vale, o sea, aquí tenemos los fascículos y los fascículos lo que tenemos es una primera parte donde te hablan del universo de Star Wars que está bastante bien después tienes la guía de androides y luego, cómo no la guía de montaje del R2-D2 de nuestro pequeño alberito mirad, que está aquí ah, mira ya está al final oh, mirad que al final ya te dice mirad, veis aquí tenemos la parte del proyector que nos va en esta primera entrega y cómo ensamblar las piezas tampoco no hay que ser o sea, pues que esto y es que además mira, claro, mira tienes y lo bueno es yo no me lo esperaba lo de las herramientas sinceramente no me lo esperaba pero bueno aquí ya tenemos ya tenemos lo que es el tornavis en el segundo fascículo pues va lo mismo te va la entrega tenéis el fascículo con otra pieza bueno, una no van varias piezas cada vez para que vayáis haciendo poco a poco hombre, la verdad que por la cantidad de piezas que van lo que veo es que el ritmo que te permite seguir está bastante bien mira, veis y aquí tenéis cómo montar esta parte esta parte del del androide y cómo no otra vez la guía de Star Wars con todo lo que bueno, con todo lo que lleva con la guía de androides esto está muy bien una de las cosas que soy muy fan son, aparte de los jedis los droides que aparecen cuánto nos hemos enamorado de los droides que aparecen en películas y demás mirad, aquí tenéis siempre al final del fascículo la guía o sea que esto mola mucho está genial está genial y encima es eso insisto, no me esperaba lo de las herramientas y está genial en definitiva esto es una guapada o sea esto es una pasada tener algo así en serio para mucha gente es como un sueño hecho realidad o sea pero es que además y esto ya lo comento a modo personal el valor añadido de montarlo tú bueno gracias evidentemente a la ayuda de los fascículos que yo sinceramente si tuviera que montarlo no o sea y ojo ojo no por nada la de gente que ha hecho que se lo ha hecho ellos o sea eso es es impresionante pero aquí que lo podáis montar poco a poco vais a vuestro ritmo con los fascículos que os van llegando cada mes y os lo vais haciendo y encima algo así con el sonido tal y como hemos visto las luces o sea que tengo unas ganas de verlo moviéndose ya por aquí que no veas que son demasiadas y lo vais montando también me vais diciendo vais mandando fotos venga a ver a ver quién lo monta primero bueno a ver quién lo termina primero no a ver quién lo termina